Yo quiero casarme Por mi matrimonio yo estoy enamorado Amalia de ti Si tu no me quieres que sera de mi Tu a mi no me quieres por tu vanidad Pues busca otro amor que lo quiera amar Oye lo mi nena yo te voy a cantar Si tu te vas a ir y me vas a dejar Si tu te vas a ir y me vas a dejar Oye te lo Amalia así son las cosas Están vacilando los hermanos rosas Están vacilando los hermanos rosas Caramba Están vacilando los hermanos rosas Están vacilando los hermanos rosas Gracias por ver el video.